¿Qué es aguacate? No ahorita esto lo hago a 5.000. Hay un coche para la ensalada. Oiga ya, llévelo para la sopa. Oiga ya, llévelo para el cuarzo. Oiga, llévelo para la cequilla, en verdad vamos a la sopa. Tiene un dolor de garganta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.